Y Estados Unidos rectifica y vuelve a recomendar el uso de mascarillas en interiores, incluso para vacunados en lugares con alta incidencia. Lo que ha cambiado es que el virus ha cambiado, explicaba el doctor Fauci, principal epidemiólogo del país, sobre la variante Delta. Un rato antes, la portavoz de la Casa Blanca explicaba que sopesan a obligar a todos los trabajadores públicos a vacunarse o someterse a test regulares. Dos meses después de levantar la obligatoriedad de la mascarilla, Washington la hace de nuevo obligatoria ante las cifras. Los contagios han aumentado un 50% en la última semana, con menos de la mitad de la población vacunada.